Por los trigales me voy cruzando cantando alegre para mi amor Por los trigales me voy cruzando cantando alegre para mi amor Pochito al hombre, sombrero blanco, tocando alegre mi rondador Soy campesino de los trigales como a destina cantando voy Soy campesino de los trigales como a destina cantando voy Por las mañanas junto a tu lecho mientras tu duermes cantando estoy Por las mañanas junto a tu lecho mientras tu duermes cantando estoy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por los trigales me voy cruzando cantando alegre para mi amor Por los trigales me voy cruzando cantando alegre para mi amor Pochito al hombre, sombrero blanco, tocando alegre mi rondador Pochito al hombre, sombrero blanco, tocando alegre mi rondador Soy campesino de los trigales como a destina cantando alegre mi rondador Soy campesino de los trigales como a destina cantando voy Soy campesino de los trigales como a destina cantando estoy Por las mañanas junto a tu lecho mientras tu duermes cantando estoy Gracias por ver el video